Yo quería desarmar todo, así que yo quería ser ingeniero y después me aprendí con el tema Apolo y después con el proyecto Viking. Así que con el proyecto Viking ahí es donde yo dije esto es lo que yo quiero hacer, quiero aterrizar en Marte y era medio una obsesión para mí, digamos, era algo que yo quería hacer. Y así que puse mi horizonte en Estados Unidos cuando me di cuenta que la mejor forma de mejorar mis posibilidades era hacer toda la universidad en Estados Unidos y después ver cómo meterme en la NASA y formar parte de una de estas misiones. Así que sí, fue un sueño.